Hola, muy buenas. Pues nada, David, me preguntabas que te contara algo sobre el día de hoy. Pues decirte que estamos muy contentos, que después de los malos años que hemos pasado, la fiesta de los colores vuelve a pliego desde el año 2019, que fue la última vez que conseguimos hacerla. Va a ser una fiesta muy familiar, donde vienen tantos personas mayores, como de mediana edad, como críos. Y nada, pues esperamos que se ha preparado con mucha ilusión. Será un pequeño recorrido por la parte centro del pueblo, donde habrán distintos puntos de color y música. Y nada, cuando volveremos otra vez al recinto de la piscina, donde contaremos con la DJ Rosé. Y entre medias habrá una pequeña fiesta de la espuma. Y nada, bueno, esto es un pequeño pistoletazo al inicio de nuestras fiestas patronales, que se han organizado por parte de la comisión de fiestas, que los tengo por aquí al lado. Y que nada, que espero que sean unas fiestas del gusto de todos, si no de todos, de casi todo el pueblo. Que perdonen los errores, que son muchísimas cosas y siempre algo se nos escapa. Pero bueno, se han preparado con muchísima ilusión y espero que todo el pueblo pueda disfrutar de ellas. ¡Felices fiestas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.